Valve acaba de confirmar Half-Life Alyx, la primera entrega de la serie en 12 años. Mediante un tweet en su recientemente creada cuenta de Twitter, Valve ha confirmado que los rumores acerca de la existencia de Half-Life VR son ciertos. El tweet, que incluye una imagen bastante minimalista, informa que Half-Life Alyx sería anunciado este jueves 21 de noviembre a las 10 am en horario del Pacífico, o a las 3 pm en Chile y Argentina. Si bien no se sabe mucho más del título, los rumores reportados por Bad News Network y otras fuentes, apuntan a que esta sería una precuela de Half-Life 2 en la que jugaríamos en el papel de Alyx Mance, la coprotagonista de Half-Life 2 y sus episodios. Half-Life Alyx es uno de los tres títulos de la compañía que vienen en camino para realidad virtual, por lo que solo queda esperar. Para más información, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, y nuestro sitio web www.universovalp.net